Gracias a las acciones operativas que se vienen desarrollando en el Departamento de Policía Atlántico, unidades adscritas a la seccional de tránsito y transporte en el municipio de El Ponedera logran la captura de una persona, a la cual se le hallan en su poder dos armas de fuego, una de ellas gemeliada de la original que portaba la misma persona. Esta persona fue dejada a disposición de autoridad competente por el delito de tráfico, porte y fabricación de armas, municiones y explosivos. Recordamos como siempre a la ciudadanía, cualquier información es suministrarla a través de la línea 123 o a través de la aplicación A Denunciar.